¡Feliz 57 aniversario Mariano Belgar! ¡Y lo festejamos con gran festival gastronómico y concierto musical! Este sábado 27 de agosto, Estadio Revolución. Desde las 11 de la mañana, llegan los más famosos de la música en el Perú. En escena, solo los grandes. Gran Orquesta Internacional. Charita Alicet Llanarico. Por Dinero. Orquesta Bureo. Los rumberos del amor. Pedro Fernández. Yo soy. Gonzalo Mar. Yo soy Calé. DJ Rose. También Show Infantil. Y Show Criollo. Ingreso totalmente gratis. ¡Sí, gratis! En la animación. Suset Carvajal. Produce Zambrano Sol de Producciones.